Estamos en esta entrevista y le agradecemos a Eduardo Briganti, integrante de FM del Carmen de Uruguay y vocero de la red de radios comunitarias de Uruguay. Muy buenas noches Eduardo, gracias por atendernos. Bueno, agradecemos a nosotros por acá, Juan Pablo, y el saludo grande para toda esa gente de la zona de Uruguay, que bueno, obviamente nos encuentra distantes, pero cercanos también siempre en este tema de comunicación. Bueno Eduardo, y cercanos en el tema agua, que en Argentina tiene muchas luchas, y hoy nos comunicamos con vos para que nos cuentes cuál es la situación de esta sequía y qué alcances tiene esta sequía que se ha planteado y que aparece de golpe en el escenario como si fuera una cosa que de repente sucede, ¿no? Claro. Bueno, explicarte que esta situación jamás ha vivido en Uruguay, un país que tiene una irrigación hídrica tremendamente importante, tiene muchísimos ríos, arroyos, una cuenca hidrográfica muy importante, y jamás había pasado esto, y hoy se le atribuye de pronto a la falta de lluvias. Esa es la simplificación al problema, a la explicación del problema. Pero en realidad aquí ha existido una negligencia, una falta de política de, bueno, de apunte hacia las soluciones de lo hídrico. Se ha descuidado, digamos, durante muchísimos años, muchos periodos políticos, incluso de dictadura, en la cual se ha, bueno, escudado en esta, digamos, esta proliferación de agua que teníamos nosotros sin ningún tipo de problema. Pero luego surgen políticas que de pronto no protegen lo ambientalista, grandes forestaciones, utilización de muchísima agua por parte de las industrias, que se nutren de los cauces, y obviamente eso atrajo estas consecuencias que ya la academia de nuestro país, los estudiosos, y movimientos sociales también, también protegiendo los ríos tan importantes como el río Santa Lucía, que es el río en el cual se nutre, digamos, la distribución del agua potable de Montevideo y toda la zona metropolitana. La parte más importante, recordemos que Uruguay es un país chico, que además tiene una población pequeña, o sea, somos, al lado de Argentina y Brasil, tenemos una población de 3 millones y medio aproximadamente de habitantes, lo cual prácticamente la mitad está alojada entre la capital y la zona metropolitana. Hablése de algunos departamentos linteros a Montevideo. Por lo cual, la falta de previsión para este tema hizo, se produjo en primera instancia, la contaminación. Ahí ya comenzamos, hace ya muchos años, a denunciar muchos movimientos sociales, a hacer la denuncia de que la, digamos, la utilización del agua, el arrojar desperdicios industriales hacia el río, la utilización de agrotóxicos en la producción agrícola, producía, cuando las lluvias, digamos, llegaban al cauce de este río tan importante para el proveer de agua potable a la capital. Y bueno, eso fue ya una denuncia muy firme, lo cual los gobiernos de turno jamás hicieron caso. Luego se hizo la denuncia por parte de la academia de estos riesgos que se iban a producir con el tema de que ya se sabía que iba a haber sequías y demás. El gobierno que estuvo de izquierda en Uruguay durante 15 años previo a este gobierno de derecha hizo un estudio, la, digamos, con 15 años es imposible poder solucionar todos los problemas que tenía Uruguay. Uruguay tenía diversos en la parte de educación, en la parte de salud, o sea, muchísimos temas a apuntar. Y obviamente que el tema del agua era un problema, que ya se hablaba desde el año 50 el problema. Y bueno, el Frente Amplio comenzó a hacer un estudio, llevó a determinadas medidas para poder otorgar un préstamo al órgano que tiene, digamos, el encargado de la distribución del agua potable de acá en Uruguay. en Montevideo y en Uruguay, que es OCE. Y bueno, otorgarle las facultades y las posibilidades en el ámbito parlamentario para que puedan recibir un préstamo y de ahí realizar una, otra represa que pudiera ser toma de agua para la zona metropolitana. Dejó todo el estudio pronto, cuando hubo cambio de gobierno, allí se lo entrega al actual presidente, al nuevo presidente, y lamentablemente por un hecho de mucha soberbia que tiene nuestro presidente, que eso es notorio, ha tenido el jupe de enfrentarse a potencias con plaspeamientos a veces inauditos. Y bueno, lo dejó en un costado y pensó que envió lluvia, no le iba a dar problemas en su mandato. Bueno, lo tuvimos todos, con nuestro señor presidente. Yo creo que es como aquel farabón que cita la Biblia de las siete plagas. Creo que las tenemos todas. Ya hemos tenido el COVID en primera instancia, ya al mes de haber asumido, ni siquiera un mes, ya tuvimos el COVID, pero después tuvimos una sequía agraria, que ya estaba anunciada también. Ahora tenemos esta otra. Después habrá problemas respiratorios en niños y demás. Y lamentablemente este gobierno va detrás de los problemas. No digo detrás de los problemas porque nos atraigan, que creo que sí, parece que sí, pero va detrás de las soluciones a los problemas. Entonces, va y es como tapando agujeros, ¿no? Se me gotea acá arriba el techo y voy y le pongo una tapita. Y ahí sucesivamente, tratando de solucionar problemas antes de, digamos, de adelantarse, cuando ya la academia le estás diciendo de que esto iba a suceder. Entonces, bueno, obviamente esta situación, que es inédita en nuestro país, también tiene soluciones inéditas. Y obviamente este gobierno no las ha encontrado. Eduardo, me imagino cómo es esa seca. Hemos escuchado, hemos visto que la gente, hay gente que no accede a comprar el agua, el gobierno le está proveyendo porque tiene una necesidad. ¿Y qué ha pasado con el precio de ese agua? ¿Cómo es la distribución? ¿Y cuánto tiempo más se aguanta así? Obviamente que las predicciones no son buenas. Se está hablando de que hoy llovió, como se ve acá sobre la cuenca de Paso Severino, que es otra de las represas, y de Santa Lucía, unos 15 milímetros que no alcanzan absolutamente para nada. Ya se lo absorbe la tierra porque obviamente es la primera parte. Ahora, el gobierno, luego de barrio, ya mucho tiempo de venir con este problema, ahora el gobierno le va a dar a los sectores más vulnerables el valor de unos, no sé, aproximadamente unos 20 bidones. Bidones de agua de 6 litros. O sea, imagínate una familia con 20 bidones durante el mes. Eso para los sectores más vulnerables. Pero después queda todo el sector medio, la gente que más o menos, bueno, tiene un trabajo, lo que sea, pero obviamente esto requiere de un gasto. Es un gasto que se complica en algunos casos porque obviamente son ingresos muy bajos. ¿Vos crees que esto va a traer consecuencias políticas y sociales? Digo, ¿hay ya manifestaciones, reclamos fuertes y movilizaciones por esto? Bueno, la izquierda hoy se encuentra, este es un tema muy coyuntural porque estamos en la previa de las elecciones. O sea, tenemos todo este año para preparar las elecciones, lo cual implica que en cuanto a la izquierda exista una realización programática, una realización de programas donde hay plenarios y un montón de movilizaciones de gente que hacen al esfuerzo por llegar a las elecciones, lo cual también eso acarrea que este tema obviamente no tenga la atención correspondiente en cuanto a resaltar estas acciones erradas, ¿no? Pero, bueno, a los movimientos sociales siguen vigentes, la gente está muy atenta, está muy preocupada acá en Uruguay y la gente fundamentalmente en la zona metropolitana, hablemos de eso, porque también no todo el Uruguay es la misma realidad. Claro. y Uruguay no tienen este problema. O sea, el problema está centrado en la parte metropolitana. Igual estamos hablando, como te dije, de la mitad de la población uruguay. Entonces, obviamente que es un problema muy importante que quizás le pase, de acuerdo a algunos estudios políticos, le pase factura en las elecciones. Igual convengamos que se le pueden pasar facturas en cuanto a la falta de soluciones inmediatas, obviamente no a la problemática, porque la problemática creo que es la responsabilidad de varios partidos y de varios gobiernos anteriores, lo cual, obviamente es repartida. Pero, en sí, creo que va a tener sus costos y, bueno, estamos expectantes a todo eso. un saludo a dos t fandom, un saludo a dos de carnitas. Un saludo a dos de Caminos de aculu a dos cómo el